Como es de costumbre Xiaomi está a punto de lanza... Como es de costumbre Xiaomi lanza dispositivos prácticamente cada semana y ahora ya tenemos noticias del nuevo Redmi Note 13 5G Si quieres saber de qué se trata pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video El primer teléfono de Xiaomi aquí en el canal fue este de por aquí exactamente y específicamente este teléfono que tengo en manos el Redmi Note 8 Ese teléfono bastante bonito que me dio mi primer millón de vistos aquí en YouTube Sin embargo en un abrir y cerrar de ojos llegamos al Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G que tenemos también aquí en el canal Creo que hemos tenido toda la serie Redmi Note 8, 9, 10, 11 y hasta ahora el número 12 Sin embargo ahora ya tenemos noticias del nuevo Redmi Note 13 Y es que vamos a ser sinceros de momento no hay especificaciones en concreto ni tampoco algunas imágenes Sin embargo recuerden que siempre se filtra este tipo de noticias a través de e-mail database que es donde los dispositivos o las empresas tienen que registrar sus teléfonos y ahí está registrado una nueva serie de Xiaomi y por todos los datos que se logran ver allí podemos deducir que es el Xiaomi Redmi Note 13 versión 5G y es que al parecer este teléfono ya se está desarrollando bastante rápido como suele sorprendernos Xiaomi lanza dispositivos bastante rápidos parece que sus trabajadores están 24-7 haciendo teléfonos y quizás por eso también hay en algunos dispositivos falta de optimización si tú tienes un Xiaomi con alguna falta de optimización lo clásico que conocemos como buglax déjamelo en los comentarios y yo te contaré en cuál estoy teniendo bugs también y bueno la noticia sigue así porque se han filtrado tres modelos de número distintos el 23-12D-RWA-BG luego tenemos también al 23-12D-RWA-BI y finalmente al 23-12D-RWA-BC ¿Qué significa todo esto Fer Zavala? la verdad yo tampoco no sé mucho en realidad sin embargo gracias a estos códigos podemos ver que estas versiones de Xiaomi van a salir a todos los mercados global, chino y europeo y al parecer no solo se va a quedar en el mercado chino sino que también va a salir al mercado global rápidamente como suele tenerlos acostumbrados Xiaomi lo más probable es que a finales de este año se esté lanzando en China y al inicio del próximo esté llegando a todos los mercados globales ¿Qué te esperas tú de este Redmi Note 13 versión 5G? por lo general recuerden que Xiaomi ahora en la serie Redmi Note suele lanzar muchos equipos de cada serie con el Redmi Note 12 nos sorprendió bastante Redmi Note 12, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 12R, Redmi Note 12R Pro, Redmi Note 12S, Redmi Note 12T y Redmi Note 12T Pro hay una infinidad de dispositivos de cada serie que Xiaomi está lanzando así que no sé cuántos dispositivos vengan de momento en la serie Redmi Note 13 pero al menos ya sabemos que hay un Redmi Note 13 5G aunque algunos dicen que cabe la posibilidad que sea en realidad del Redmi Note 12 13 Pro versión 5G ¿Y tú esperas alguna mejora en esta serie del Redmi Note 13? por cierto, esperemos que venga con MIUI 15 y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en uno próximo recuerda, yo soy Fersa Vala Chao, chao